Vivimos en una sociedad que, a raíz de tanto estrés, de tantos problemas, de tanto... Uno para liberarse se busca, se refugia en cosas como esas, o en cosas peores incluso. Es lo que te libera por un rato, es lo que te hace pensar en cualquier otra cosa. Y sí, pienso que puede ser más que de la familia, de la sociedad como tal. El simple hecho de uno, mira, tómate un trago, una fiesta en algo, y tú te des cuenta que eso es un método para liberarte, o para despejar, o para escaparte del mundo, ya te vuelve una persona dependiente.